A otro nivel, J Balvin debutará en Metaverso con un concierto de realidad virtual. J Balvin es conocido como uno de los cantantes urbanos más populares del mundo. Ya que el país es considerado uno de los máximos exponentes del reggaetón en Colombia. Después de más de una década de carrera, R su nombre real es José Álvaro y ha llegado a ser un ícono en todo el mundo, porque gracias a su música ha podido llegar a muchos países y ha sido embajador de marcas de renombre a nivel mundial en distintos sectores del mercado, como la moda, el deporte y la tecnología. El cantante J Balvin dará un concierto en la realidad virtual junto a iHeartRadio y Meta en marzo. Llamado J Balvin Futurum, un concierto en realidad virtual, una apuesta muy interesante que abrirá la puerta a muchos conciertos en el mundo de la realidad virtual. El 17 de febrero a las 9 en punto PM hora colombiana, el cantante ofrecerá una experiencia única en el metaverso. Tras 15 años de trayectoria artística, podrá verlo en la página de Facebook de iHeartRadio. En Horizon Borlts y Meta que es TV Chica. Este concierto es una mezcla de la realidad digital y la física, y dura aproximadamente 45 minutos. El artista estará sujeto a una superficie robótica de 15 metros de altura que se moverá dependiendo del ritmo de las canciones. El cantante interpretará sus temas más famosos como No me conoce, Ili Keit, Ginza, Mi Gente, Indra Gueto y algunas de sus canciones de colores. El espectáculo tendrá una temática futurista, incluyendo una robótica muy loca que me duplica de tamaño. Será uno de mis malocos espectáculos. Artistas como Keri Ando Erwood, John Legend y Kim Petras también han sido parte de esta iniciativa de iHeartRadio y Meta en años anteriores.